Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del mundo criptográfico. Estas son las noticias de hoy. Ripple tiene la mano ganadora. Sunthunder anuncia pagos instantáneos para las empresas en Europa y Brasil. La plataforma de Snowcrash utiliza Civic para combatir los robots. El juego de NFT de Ethereum Sorare firma un acuerdo con la Liga Mayor de Fútbol de los Estados Unidos. Polygon lanza capacidades de quemado móvil para los tokens de Matic. Y el banco de Citi predice un metaverso de 13 mil billones de dólares. La principal razón para pensar que Ripple ganará la demanda de la SEC es el hecho de que tiene declaraciones escritas de algunos funcionarios de la SEC, lo cual debilita su propio caso. Algunas de las grandes pruebas que Ripple quiere que sean admitidas al juicio son los registros escritos de los peces gordos de la SEC que dicen que las criptomonedas no son valores. La SEC quería que las declaraciones en este sentido fueran excluidas del juicio. Desafortunadamente para ellos, los abogados de Ripple tomaron pasos para rechazar esa moción y la fuerza estuvo de acuerdo. La SEC está tratando de probar que Ripple Labs realizó una oferta de valores no registrada. Pero si XRP no es un valor según los registros de la SEC, entonces no hay forma de que Ripple haya hecho lo que se afirma. Entonces ahora Ripple puede usar las declaraciones de los funcionarios contra la SEC en la corte en caso de que las cosas lleguen a ese punto. Por lo tanto, Ripple tiene todos los activos que necesita para ganar el juicio o negociar un acuerdo extremadamente favorable. Otro factor importante que Ripple tiene en su favor en la demanda es el hecho de que ha acumulado una serie de victorias procesales. Estos pueden no parecer mucho, pero juntos indican que Ripple tiene impulso. En el último desarrollo del caso, la SEC ha presentado una moción para redactar información en cuatro documentos que consisten de notas de las reuniones entre funcionarios de la SEC y terceros, citando una vez más el privilegio del proceso deliberativo. La jueza Ned Byrne ha dictaminado que Ripple tiene hasta el 4 de abril para dar una respuesta a la moción de la SEC. Entonces, seguimos esperando. El 30 de marzo, el banco Santander, un socio de Ripple, con sede en España, lanzó una nueva solución de pagos internacionales para las empresas de Europa y Brasil. El banco es el primero en Europa en lanzar una solución de pagos personalizadas que permite a los clientes realizar transferencias a Brasil en moneda local y en tiempo real. El nuevo servicio está diseñado para acortar el tiempo de pago entre transferencias de varios días a solo minutos, al mismo tiempo que elimina la necesidad de documentación de cambios de divisas y de terceros. Las pequeñas y medianas empresas y los clientes corporativos en España también pueden usar la solución de Santander para realizar pagos instantáneos en reales brasileños a destinatarios de Brasil a través de la banca en línea. Solo en el 2021, alrededor de 5,000 pequeñas y medianas empresas españolas procesaron pagos a empresas en Brasil, lo que representó más de 4,000 millones de euros gastados. La nueva solución del Banco Santander tiene como objetivo facilitar los pagos transfronterizos e integrar a los bancos digitales en el ecosistema, incluidos los que actualmente no admiten pagos internacionales. Snowcrash, un nuevo mercado de NFT que se lanzará esta primavera en la cadena de bloques de Solana, anunció el 29 de marzo que integrará el protocolo de verificación de identidad CivicPass en un esfuerzo para frenar la manipulación de los robots en la plataforma de Snowcrash. CivicPass es un guardián que requiere que los usuarios completen una tarea antes de acceder a un sitio web para verificar que el usuario es un ser humano y no un robot. CivicPass ha hecho su misión de combatir robots en el espacio de las NFTs. Snowcrash dice que usará a CivicPass para restringir el acceso de los robots y proteger la privacidad del usuario. El juego de fútbol de fantasía de Ethereum, Sorare, es uno de los proyectos de NFT deportivos más destacados del mercado y ha acumulado más de 200 clubes del mundo real como socios. Ahora, en medio de un impulso creciente en el mercado estadounidense, Sorare ha firmado un acuerdo para traer la licencia oficial de la Liga Mayor de Fútbol al juego. La Liga Mayor de Fútbol se incorpora con un acuerdo de varios años que incluye a las 28 organizaciones de equipos actualmente activas, lo que significa que Sorare tendrá una marca cohesiva de la Liga Mayor de Fútbol en el juego. Sorare y la Liga también planean colaborar en oportunidades de mercadeo y activación junto con el lanzamiento de las NFTs de Sorare con la marca de la Liga Mayor de Fútbol esta primavera. Sorare le da un giro de NFTs en los deportes de fantasía, ya que los jugadores recopilan tarjetas digitales de sus jugadores favoritos de varias ligas y los colocan en alineaciones de fantasías semanales. Los usuarios ganan puntos en función del desempeño de sus jugadores en el mundo real cada semana y en Sorare eso puede traducirse en NFT gratuitos o recompensas en criptomonedas. Polygon ha lanzado dos nuevas funciones, primero para la capacidad del quemado móvil para los tokens de Matic y un nuevo servicio de lista de tokens. La consola para la quema de Matic ahora está disponible para la billetera móvil de Polygon, completa con una nueva interfaz que tiene como objetivo brindar una experiencia fluida e intuitiva a sus usuarios. Según el rastreador de Polygon, se han quemado un total de 607.121.47 Matic desde que se inició ese mecanismo. La economía del metaverso podría valer hasta 13.000 billones de dólares y el total de usuarios del metaverso también podría llegar a alrededor de 5.000 millones para el año 2030, según el banco de inversión Global City. City cree que el metaverso es la próxima generación de la Internet, que combina el mundo físico y el digital de manera persistente e inmersiva, donde las personas supuestamente compartirán mundos e interactuarán entre sí. City es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo y no es el único jugador importante en las finanzas tradicionales con los ojos puestos en el metaverso. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.